Hola Scraperas, soy Raquel y hoy vengo a traerles un haul de compra de la tienda Life's Craft. Bueno, pedimos una serie de troqueles y como siempre María se pidió unos cuantos, unos troqueles y yo otros, estos son los míos, el corazón y el arbolito de navidad, y estos son los de María, estos manoplas super chulas, de nieve, este que es como un soporte para poner una tarta, y unos copos de nieve. Bueno, estos son los troqueles y os voy a enseñar los proyectitos que hemos hecho con ellos. Vamos a empezar. El corazón. El corazón, si veis, tiene dos para poder hacer o una shaker, o incluso esto sería la hoja, y con este podemos hacer la decoración. Bueno, este es el alum que yo he realizado. Yo de hecho le he aportado una shaker, con esta goma eva que es super bonita y brillante. Le he puesto aquí unos colgacitos. Y bueno, si lo abrimos, veis, esto es lo que yo os decía, que esto sería la hoja y esto la decoración. Estos papeles nos los mandó la mamá de Ana, María. He hecho unos bolsillitos, le he puesto unas etiquetitas. He hecho bastante sencillo. Algunas pegatinas. Aquí le puse un papel de velum. La verdad es que queda muy bonito y nada, se hace en un plis. Esto por aquí y el otro mío es este arbolito de Navidad, que os lo voy a enseñar. La verdad es que es muy chiquito y entonces, bueno, va a hacer una tarjeta, que es lo que yo he hecho, esta tarjetita. Luego cuando la abres, se ve el arbolito de Navidad, que lo podemos poner tanto así como si le ponemos todo al palante. Pero yo creo que es verdad que así resalta un poquito más. Y queda muy bonita, pero claro, mirad el arbolito, que chiquito. Os lo voy a medir. Viene de 12 centímetros por 8. Y fíjate que la tarjeta es pequeña, porque la tarjeta mide 11 por 17 y medio. Pero, no sé, es algo más. Es algo diferente, es original. Bueno, ya hice esta tarjetita con esto. Y eso ha sido mis proyectos, así que chicos, cortamos ya, que los proyectos de María no valen la pena ni enseñarlos. ¡Hasta luego! No, que me cortó el cuello María. ¡Abore, abore, abore! ¿Qué tiene María por aquí? Ahí, mirad, esta que os dije que era un soporte para cartas, o para cupcakes, por lo que veo María le ha hecho este cartón, que no llega, no llega, no viene. ¿Qué será para hacer una shaker? El soporte, y ahí tiene, pues, esta decoración, la bandejita y un pastel. Aquí viene un trozo de tarta, un caramelo y por ahí un cocktail. María ha hecho una tarjeta súper bonita, mirad. Y ella, aunque no la ha puesto brillo, 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 pero ella ha puesto las tartas, macarons, que no me da cuenta que vinieran macarons. Igual los habrá cogido de otro sitio. O la ha hecho ella. La verdad que está súper bonito, ¿eh? Por aquí ya está el acetato, que no lo podéis ver. Aquí le ha puesto los caramelos, la decoración, aquí le ha puesto unos donos. Lo ha hecho en goma eva de 5 milímetros. Y la verdad que ha quedado súper bonito, María. Muy, muy chulo. Me ha puesto todo con volumen ahí. Sí, me falta un poco de brillo, 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 por dentro, siendo tú. Pero es verdad que, como lo ha hecho en plan expositor, brillo, 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 no ha quedado muy bien. Está genial, María. Ha quedado muy bonita. Y la verdad es que es un troquel muy bonito para una tarjeta de cumpleaños. O para un recetario también puede venir muy bien. Las he hecho con mucho gusto. Luego tenemos... Estos copitos de nieve. Vamos a poner esto por aquí. Estos copitos de nieve que vienen un montón, por lo que me parece bien. Vamos a probar. Estos copitos de nieve. Madre mía. Qué divertido. Ni siquiera salen. Qué fuerte. Miren la boila. No salen, eh. Este por aquí Ahí está Bueno, ¿veis? Uno Dos, yo me imagino que todo esto se puede ir montando Tres Cuatro Y cinco que parecen copos de nieve, ¿los veis? Y luego estos cinco que quedan aquí Que realmente parecen un poquito más flores Dos Tres Cuatro Y cinco Vale, pues con estos Todos estos froteles me había hecho Una tarjetita y ha ido combinándolas, ¿lo veis? Estos Ay, qué bonito que sí es también Qué bien queda la flor Aquí ha cogido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ha ido combinando Tanto los copos de nieve como las flores Y la verdad es que ha quedado muy bonita la combinación Lo he hecho en cartulina con brilli brilli He combinado el azul, plata y el morado este, o rosa o... La verdad es que ha quedado muy bonita, María A ver si me voy a guardar los copos Y luego... Bueno, lo voy a guardar luego Voy a hacer mucho ruido, me va a costar un montón Lo que pasa es que no quiero que se me escabe de ninguna Lo voy a guardar Y por último Lo voy a hacer final porque a mí me han gustado mucho Son estas manoplas ¿Veis que tienen? Me imagino que embolsarán, ahora lo veremos Son diferentes Bueno, son cuatro La mano par La mano derecha, la mano izquierda Son cuatro pares Con cuatro dibujitos diferentes Y ha hecho como un cartelito Mirad qué cosa más bonita Ha hecho María Feliz Naida Ha cogido las manoplas Le ha puesto un lacito Y las ha pegado Como si fuera un cartel Para colgar para Navidad Mirad cómo embosa La he hecho también en goma eva A ver, lo que no sé es Este Luego este de aquí Las rayitas Y el de las estrellas No sé si será este Mirad, sí No lo apreciaréis Ahí hay una Las estrellas lo han embolsado muy bien No sé si a lo mejor es por goma eva Y en cartelina han embolsado mejor Pero la verdad es que es súper bonita Esta goma eva Tiene un color Así metalizado mate Súper bonito Y las manoplas Y las manoplas han quedado genial Me gustan un montón Espero que os haya gustado a vosotros Tanto como me han gustado a mí Todos los proyectos Que le deis a like Espero que estéis pasando Unas felices fiestas Disfrutar Tener cuidado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Los esperamos Gracias por estar ahí Con nosotras Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.